Fue acumulando experiencias y a lo mejor esa niñez, esa niñez que la madurez no logró robar, la pureza del alma de Fidel, esa que tiene un niño la conservó hasta nuestros días y por eso es el gran humanista que es y por eso es el maestro de la solidaridad, porque yo creo que esa alma de niño que todos conservamos, que algunos intentan esconder y hacen un error, debieran tener la flor de piel, porque los niños no mienten y Fidel nunca ha mentido, porque los niños creen y Fidel siempre ha creído en la humanidad, porque los niños te dan, se dan a querer, se dan a todos y eso lo ha hecho Fidel a lo largo de su vida y sobre todo a través de su vida. Fidel a lo largo de su vida